¡Suscríbete al canal! Una de las nominadas para Mejor Banda de Sonido es la canción de los títulos de la telenovela venezolana Juana Isabel, de Canal 5. Se trata de un merengue grabado por el célebre conjunto Los Caribeños del Caribe. Y esta noche lo cantarán aquí, para esta hermosa fiesta, los mismos intérpretes que lo grabaron para la telenovela, o sea, Los Caribeños del Caribe. Digamos que el merengue es un ritmo musical muy festivo, muy animado, muy difundido en muchos países de Latinoamérica, incluso en España. Y que se trata de un ritmo musical, Ramírez, estoy hablando solo. Estoy haciendo un monólogo cuando esto debería ser un biólogo. Le ruego que intervenga porque además estamos hablando de un tema que yo sé que usted maneja a la perfección, estamos hablando del merengue. El merengue es un delicioso postre, es un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada, que se logra batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. Una vez horneado se lo retira sigilosamente de rosa para que no se sienta. Un pequeño malentendido, yo me refería al merengue, pero en tanto danza. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos. No, no, danza, danza de... Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimento, ¿no? No hay inconveniente en hacer esas dos cosas a la vez, cualquier persona normal lo puede hacer. A ver, inténtelo y verá que no puede. Este, no, a ver, le propongo que partamos de un principio. No, se lo puede partir, se desmigaja. Es un postre seco, a tal punto, en catalán se denomina postre sec. No se imagina lo importante que es esa información que me acaba de dar. Bueno, muchas gracias. Pero cuando le digo partir de un principio me refiero a partir de la mitología griega. Usted sabe que en la mitología griega están las musas, que son figuras que propician las artes. Por ejemplo, Euterpe, la musa de la música. Talía, la musa del teatro. Está también... ¿Hay más? Sí, hay musísimas. Está, por ejemplo, la musa de la limpieza. ¿Cuál es esa? La gamusa. La musa de los escarabajos. ¿Cuál es? La escaramusa. La musa del queso. La musarilla. Bueno, pero en fin, no apaulemos al público con nuestra sabiduría. Vayamos a lo que nos interesa, como estamos hablando de una danza, danza, danza. Digamos que la musa de la danza es Terpsícore. ¿Quién? Ramírez no me diga que no conoce a Terpsícore. De nombre, ¿no? A lo mejor si la veo. No, no la conozco. ¿Esterpsícore? ¿De qué barrio es? Ya veo por qué. ¿Esterpsícore? ¿Qué nombre raro tiene? No la conozco. ¿Qué tal? ¿Es simpática? No, no me importa. Está buena, digo. Con ese nombre no ha de pasar inadvertida, ¿no? Ahí viene Esterpsícore. Pero no dije, que no dije Ester. Usted dijo Esterpsícore. No, 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 claro. Dije Esterpsícore. Ah, Esterpsícore. Ester, qué pronunciación rara. Ester, que es la pronunciación griega esa. Nosotros a las Ester, de ustedes, los griegos, las llamamos Ester. Si viene caminando una por la calle y usted le dice Ester, no se entera, sigue caminando. En cambio, usted le dice Ester, se da vuelta y le dice, ¿me llamaba? Sí, yo soy Daniel y se entabla lo que puede llegar a ser el comienzo de una... Bueno, siempre y cuando se llame Ester. Pues si se llama Alicia, sigue caminando, no se entera tampoco. O si se llama Judith, también sigue caminando. Se juntan allá las dos, ¿no? Alicia y Judith. Y se van a... Ellas tienen ahí un dancing, tienen y hacen unas danzas ahí. Esterpsícore, Ester... Una vez venía caminando una por la calle, le dije Ester, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo Pedro. Y no, no se entabló nada porque a mí no me va ese tipo de... Ni ese tipo ni ningún tipo, digo, no es lo mío. No es que me moleste que Pedro haga de su vida lo que quiera, ¿no? Pero allá él, digo, allá, bien allá, quiero decir. No, 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 el hecho de que es un país libre este que permite que la gente como él se manifieste de la manera que encuentre oportuna, ¿no? Porque a mí no me importa ni... Usted quiere ir con Pedro, vaya, ¿eh? A mí no me molesta, vaya, vaya. Si ya se hablan acá cosas, se sabe. Sí, vaya con él. Pedro y ustedes. El hecho de que a mí me repugnen ciertas conductas como la suya y la de él no quiere decir que yo me vaya a interponer de ninguna... Si hay algo que no voy a hacer es interponerme. Esther Piscoll, sí, Esther Piscoll, Esther, Esther, ya entendí, Esther, Esther Piscoll. ¡Qué interesante! Querido Ramírez, no sé cómo... Perdón, debo suponer que ha hecho una pausa, ¿verdad? Digo, no sé cómo decirle esto sin herir su susceptibilidad intelectual. No tengo. Pero ha estado usted reflexionando por caminos sinuosos, ha estado meditando fuera del recipiente. Lo que trato de decirle, es mucho más sencillo, fíjese con qué naturalidad, con qué aristocrática displicencia lo enuncio yo. La musa de la danza Esther Psícore, como si no me importara nada. Como Pedro. Esther Piscoll, a mí tampoco me importa. ¿Qué me importa? Esther Piscoll, yo lo anuncio igual que ustedes dos. Esther Psícore. Esther Piscoll. No, Esther Psícore. Esther Piscoll. Esther Piscoll. ¿Cuándo nació? Para saber si es de Piscis hay que saber el plano. ¿Y cistitis? ¿Y cistitis? ¿Tienes cistitis? ¿Tienes cistitis? ¿Tienes cistitis o tesis? ¿Tienes cistitis? 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 ¿Tienes c ¿Es este pincel de Peter Greenaway? No. ¿Es este pincel de Louis Jefferson? Tampoco. ¿Sabes por qué? Porque este pincel es de Esther Pizco. ¿Dónde está Esther Pizco? Aquí te quiero ver. ¿Dónde está Esther Pizco? ¿Eh? ¿Está limpando el blackboard? ¿Está esperando en el trolling bus en el corner de Esmeralda Street con Corrientes Avenue? No. She went to the bathroom. Cuidado acá. My dear friend, you are equivocated. Y yo creo saber la razón de su error. Lo que pasa es que la palabra Terpsico le tiene una P y a continuación una S, que es lo que podríamos denominar un diptongo de consonantes. O diptongonante, como algunos autores modernos lo llaman. Incluso algunos ya le dicen consonantongo. Allá ellos. Pero es una, mira, para simplificar, es una mera juxtaposición de consonantes. Y creo que ahí radica su dificultad. ¿Usted habitualmente tiene problemas con la juxtaposición? No he recibido quejas alguna hasta ahora. No, no, pero... Le propongo que practiquemos. ¿Aquí? Sí. Fíjese cómo lo pronuncio yo. Terpsicore. El labio superior arriba, el labio inferior abajo. En la posición tradicional. A ver, haga... ¿Aquí? Ah, el consonantongo, sí. Ahí está, perfecto. Repítelo. Llamaban los señores. A veces cierran sin llave y se escapan. Sí, ¿qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos, si los caballeros gustan, podrían comenzar. Bueno, de primero tenemos, el chef recomienda, en un restaurante de esta categoría, naturalmente, todo muy fresco, imagínense ustedes. De primero tenemos, y de segundo también, cuando en una oportunidad... ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que lo tengo en la punta de la lengua y... ¿Por qué no le la carta? La carta, claro. Querido sobrino, aquí estamos todos muy bien y te echamos de menos. Te echamos de menos, porque se nos acabaron las tejas. El mes próximo terminaremos de techar. Tuya, tu tía Carolina. Bueno... Muchas gracias, tiene un 9. Querido Murena, yo no lo podía comprender porque usted lo pronuncia de manera incorrecta. La musa de la danza es Terpsicores. ¿Cómo va a ser Terpsicores si es una sola? O a ustedes sus amigos cuando la saludan le dicen, Hola, ¿qué haces, Albertos? Mis amigos me dicen Ramírez. También es uno Aristóteles. Arquímedes. Sócrates. Platón. Albóndigas. Platón de Albóndigas. Querido Ramírez, noten usted una incontenible e irrefrenable tendencia y o compulsión. A referirlo todo a temas de la ingesta y o u a e a e gastronómicos. De sus dichos surge a las claras. No, se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almirón. No, la danza, la danza, saltos, giros, contorsiones, se baten palmas. Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almirón y se lo hornean. Los bailarines nunca viven que los bailarines se marcan el ritmo batiendo palmas, hombre. Por ejemplo. Llamaban los señores. Eh, sí, ¿qué tenemos para comer hoy? Bien, para hoy tenemos lengua a la vinagreta, ajíes rellenos, pulpo a la gallega y merluza. Caramba, caramba. No, caramba no es la época, lo lamento mucho, va a tener que elegir algo. ¿Cómo puede ser la merluza? La merluza puede ser a la plancha o bien arrugada. Perdón, después de la lengua, la vinagreta y los ajíes rellenos, ¿qué viene? Un poquito de acidez. Bueno, hoy lo encontramos muy bien, así que no le hacemos el electroshock. Pero igual tiene que tomar los psicofármacos, los cuatro colores, eh. Las danzas tropicales han tenido soja que en los salarios occidentes es el tiempo inmemorial. Quiero recordar por la irrupción del cha-cha-cha, creer la continuación del mambo bajo otras formas instrumentales. Pero cuando hablamos de las danzas tropicales, tenemos que referirnos en un tema como este a dos grandes vertientes. Porque estamos hablando del joropo, de la huaracha, de la cumbia, la rumba cubana, la rumba flamenca. Las dos vertientes son la salsa o afroamericana y la del que proviene el flamenco, como la rumba flamenca, el tango flamenco, la tanga. Una vez colocado... ¡Una sandía! Sí, bueno, una sandía, una sandía pequeña, una de ocho kilos. ¿Pero no le aplasta el merengue? A veces sí. Ah, ¿ha visto? Me llevo la sandía y me llamaban los señores. Sí, ¿qué tenemos de postre para hoy? De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue. De postre tenemos merengue, chichi. De postre tenemos merengue, chichi. Escuchemos, pues, a los caribeños del Caribe en el merengue Juana Isabel, que cuenta la historia del maduro enamorado que siente reverdecer sus ímpetus persiguiendo por la selva a la joven y hermosa Juana Isabel. Juana Isabel, tiene un amante, lo conoció y en ese instante se enamoró de él. Juana Isabel, desde ese día, desde ese día, únicamente lo ama él. Recuerdo bien aquel día, yo paseaba por el mercado y descubrí de repente una muchacha que había llegado y aunque ella era muy joven me sentí enamorado y pensé que necesitaba un hombre experimentado. Yo quise que fuese mía, besar su cuerpo, tocar su piel. Le pregunté por su nombre y allá me dijo Juana Isabel. Le dije que yo la amaba y que era dulce como la miel. Juana Isabel, tiene un amante, lo conoció y en ese instante. Se enamoró de Juana Isabel, desde ese día, desde ese día, únicamente lo ama él. Se mostró muy sorprendida, miró hacia la selva oscura. Me dijo muy sonriente, alcánzame y seré tuya. Y entonces muy ágilmente, huyó hacia la espesura. Yo corrí detrás de ella, todo deseo, todo pasión. Corrí apasionadamente mientras latía mi corazón. Corrí algo torpemente y sentí como un desgarrón. Juana Isabel, ya te vemos corriendo como gacela, llenando con tu belleza la selva de Venezuela. Ella iba como gacela, como brillante estrella fugaz. Y yo iba como podía, pues me dolía aquí detrás. No corras amada mía, no corras así mi amor. Gocemos serenamente de los momentos que ahora vendrán. Que ya lo dice el refrán, no corras que es peor. Yo casi desfallecía y pasando por una granja, tropecé con una sandía y caí en una zanca. Y tuve la sensación de que algo se me rompía. Juana Isabel, no te alejes, acércate más a mí. Extiéndeme tus brazos, quiero estar cerca, cerca de ti. Y tira con ambas manos a ver si puedo salir de aquí. Mi corazón se estremece y tú desprecias mi devoción. Sea tan refractaria el latir de mi corazón. Y llama sin dilación a la unidad coronaria. Me sacó de la zanja, ayudada por el granjero. Que me llevó en sus hombros al dispensario zonal. Y quedé en observación en la cama de un hospital. Qué suerte que allí vivía un granjero tan fornido. Si no me hubiera asistido con su fuerza de granjero. Me quedaba allí varios días esperando a los bomberos. Juana Isabel, tiene un amante, lo conoció y en ese instante se enamoró de él. Juana Isabel, mujer sensual, supo que lo amaba al salir del hospital. Ahora por vuestro canto me entero de que ella es mía. Que mi pinta y mi hombría sedujeron a Isabel. Todo es fruto de mi encanto, de mi audacia y valentía. Juana Isabel, no es la de antes. Ahora tiene un amante, un amante corosal. Pero ese amante no eres tú. Es el granjero que te llevó al hospital.